Gracias, bienvenidos a esta sección donde lo más complicado es aprenderse la coreografía. No les miento, la verdad es que sí es muy complicado, pero bueno, ya llegamos a su sección favorita, Érase una vez en Asia, y el único espacio que la verdad muestra en toda la televisión, lo último, lo último y lo más novedoso de aquellos rumbos de Asia. Y para empezar, yo grito como K-popper, porque el próximo 28 de enero les cuento que en punto de las 00's, tiempo de Corea, Kim Ri-ho, mejor conocido como Ryuk, lanza su álbum The Little Princess, el primero como solista. ¡Hombre, muchas gracias, Ryuk! ¿Pero qué dijo? ¿O cómo? ¡Ah, por favor, hombre, caray! ¿Qué dijo Ryuk? Porque, oye, conseguir la exclusiva no fue sencillo, pero ¿qué dijo? Sí, ya sé, dijo que estaba muy feliz, que nos manda... No, 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 es que no te creí, tú tienes una reacción más fina, digna de qué dijo Ryuk. Claro que sí, estaba diciendo que muchas gracias, porque lo aceptó muy bien el público mexicano, que quiere venir a probar los tamás. Oye, no, siento que no les estoy creyendo nada. ¿Mandé? Buenísimo. No les estoy creyendo nada. No, ¿por qué? Les voy a decir una cosa, a quien yo realmente le creo es un hombre Ryuk, porque sé que tú dominas varios idiomas. Te lo voy a poner y dime qué dijo. Ok. A mí, Tania Rincón, le creo a Liza. ¿Pero por qué? Bueno, sí, Liza ha viajado. Si nos whatsappeamos. Yo no tengo por qué mentir, Capi. ¿Ves? ¿Nos whatsappeamos? Rafael Yoshimura. Yoshimura, yo le creo. Muy bien, Ryuk, suerte con tu disco. Y bueno, pasando a otro tema, si aquí nos estamos quejando del frío y la padecemos, ¿qué creen? En Japón han tenido tremendas nevadas, pero ya saben que el ingenio de los japoneses... Monos salvajes, mejor conocidos como monos de nieve que bajan de los cerros. ¿Me pueden regresar a la pista? Porque siento que veo caras conocidas. A ver, regresen. Un minuto. Bueno, no. En realidad, dos segundos de silencio porque acaba de morir Yatsutaro Koide. Reconocido. Sí, Capi. Yatsutaro Koide murió. Reconocido como el hombre más longevo del mundo, según el récord Guinness. Yo creo que no llegas a cargar los peregrinos, hijo, pero bueno. En fin, nuestro pésamo hasta Japón y lo bueno que el más longevo de México, es decir... Espero nos vemos hasta la próxima semana aquí en Érase una vez. ¿Listas para entrar? En la cierre. Vámonos a bailar, muchachas.